¿Qué tal? Buenas noches con todos y les vamos a hacer la proyección. Hola, el tema de hoy voy a tocar es el modelo de método de cables autosoportados de distribución. Autosoportados, preensamblados o también algunos lo conocen en otros países como cables multiplexados. Típicamente lo utilizamos en las redes secundarias o redes de baja tensión, pero también se modela en caso de las redes de media tensión. Vamos a hacer por ejemplo modelamiento de redes plásticas tanto en media tensión como en baja tensión. Utilidad en este caso de aplicar el software direct catch. Vean que en este caso es el esquema básico del tipo de cable que se puede aplicar no solo en redes trifásicas, incluso en redes monofásicas. Básicamente la configuración de estos tipos de cables es un neutro, neutro que asume básicamente la carga mecánica sobre el cual van enrollados helicordialmente los conductores de fase. En el caso si fuese en trifásicos serían tres cables e incluso se pueden utilizar cables con fases independientes para el caso de las redes de alumbrado público. Pueden ser de una sola fase o de dos fases para los distintos tipos de configuración. Por ejemplo en esta imagen se ve justamente, bueno, si fuese monofásicos, duples, triples o los trifásicos, los cuádruples, ¿no? En este caso se nota el neutro o el portante que puede ser aislado o desnudo, ¿no? Normalmente es de acero galvanizado, aleación de lumina o incluso de acero, dependiendo de las solicitaciones de las cargas mecánicas, más que todo para las redes de media tensión. Normalmente las redes de baja tensión son típicos la longitud de los vanos, que están entre 30 o 40 metros, ¿no? En el caso de la media tensión, al utilizar este tipo de conductores, los vanos son ligeramente menores que utilizar el conductor convencional o de fases desnudas, ¿no? O circuitos abiertos. Pueden ser conductores de fase de aluminio, aluminio puro, acero, aleación de aluminio, que son los más típicos. En el caso del neutro portante pueden ser de 7 incluso hasta de 19 hilos, ¿no? Y pueden ser una configuración de acero galvanizado y acero, ¿no? Incluso también aleación de aluminio. En este caso, al utilizar el software, básicamente va a depender, para el caso de las redes en baja tensión, va a importar la definición, en este caso de los conductores. Ya que para fines de cálculos, hablamos de cálculos eléctricos, como son lo que es calidad de tensiones, tensiones en todos los nodos, ¿no? Incluso el balance de cargas. Va a depender de la configuración definida, en este caso, en la base de datos de conductores, ¿no? Las configuraciones, tanto el número de fases, el portante, y si se está utilizando circuito independiente para el caso de redes alumbrado, para alumbrado público. Entonces, como esto se debe determinar, el factor, en este caso sería la impedancia. Más que todo, para el caso de redes de longitudes relativamente cortas, trabajamos con un modelo de redes lineales, ¿no? Básicamente, calcula la resistencia y la reactancia a la temperatura de operación, ¿no? Y con eso, con la temperatura de operación, calcular lo que es el factor K de caída de tensión. Entonces, básicamente, los parámetros, para el caso de redes secundarias, los va a definir la configuración de los conductores, en el caso de las... para el software directo, ¿no? En el caso de las redes de media tensión, cuando trabajamos con circuitos de redes convencionales, o circuitos de fases abiertas, normalmente la configuración lo define la estructura, ¿no? Porque un conductor, o sea, al ser trifásico, monofásico, de dos fases, o una sola fase, simplemente es un solo cable, ¿no? Pero la configuración que métrica, por el caso de las redes trifásicas, lo va a definir la estructura, ¿no? Dependiendo si hablamos de configuraciones horizontales, verticales, que son las típicas para redes urbanas, ¿no? O triangular, ¿no? Entonces, básicamente, la configuración o el tema del... recuerden que los parámetros eléctricos, más que todo, la inductancia, la define la configuración geométrica, ¿no? En este caso, las... las estructuras o los armados. En el caso de las redes con conductores autosoportados en redes de media tensión, también lo va a definir el tipo de conductor, ¿no? Porque básicamente es como un conjunto, un cable, ¿no? Y esto, entonces, eso va a ser... hay que tener bastante cuidado al definir el tipo de conductor en las bases de datos, para el caso de las redes con conductores autosoportados. Los modelos pueden ser en pasante, básicamente, de este tipo, pueden ser... Incluso estas redes, este tipo de cables puede trabajar para un ángulo, ángulos intermedios. En el caso de las redes o las estructuras de anclaje, si bien es cierto que se amarra como doble cadena, se puede decir, pero en este caso, sobre el portante o el neutro, ¿no? Pero en este caso, no... no hay un corte físico, ¿no? en el cable, ¿no? Ok. Y los fines de línea son los más típicos, ¿no? Estructura de alineamiento, angular, terminal y las derivaciones, ¿no? Son los más típicos en el caso de las redes, con este tipo de cables, ¿no? Este es el software DirectCAD. Ok. Cuenta con unas bases ya de datos predefinidos, o sea, cuando uno instala... El software ya por defecto le descarga unas galerías. Bueno, están las redes típicas para media tensión, conductores de fases abiertas, como se está mostrando aquí en la imagen, para el caso de media tensión. Y en baja tensión, en modelar líneas con cables autosoportados, o incluso de fases independientes, ¿no? O se puede combinar en tal caso, ¿no? Tanto fases abiertas, circuitos y autosoportados. No habría problema. Se puede trabajar en simple eterna o en doble eterna, como se muestra en esta imagen. Entonces, una ingresa, por ejemplo, a la tabla de estructuras... Se definen las bases de datos por normativas, ¿no? Se pueden definir por normativas y por defecto ustedes van a encontrar una serie de normativas ya que están cargadas por defecto, ¿no? Por ejemplo, ahí me están haciendo una consulta con respecto... En Ecuador se adoptó el uso de las estructuras prudas convencionales, ¿no? De hecho, sí, el caso de las estructuras convencionales, en donde se me da tensión, es bastante típico. Lo aplicamos casi en todos los países, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para el caso de Ecuador trabajan con una normativa MER, ¿no? Como norma general, para el caso de redistribución. Y ahí ya están cargados las estructuras convencionales, tanto para monofásicos, trifásicos, ¿no? Para las distintas configuraciones, incluso... Están las... Tipo compacto o ecológico, ¿no? También pueden volver a este tipo de redes utilizando el software Direct Car, ¿no? Están básicamente para cálculos eléctricos. En el caso de, por ejemplo, en Perú, nuestra normativa general es el de GER. Básicamente nos muestra lo que son las geometrías de las estructuras convencionales, típicamente en general, ¿no? Tanto para soportes de concreto y estructuras de cuerpo recto, ¿no? Algunas empresas concesionarias, por ejemplo, en el caso de... Aquí en Lima trabajamos con dos, básicamente en el Ilus del Sur. Utilizan las estructuras convencionales y también trabajan con estructuras, por ejemplo, para conductores autosoportados. Por ejemplo, alineamiento, cambio de sección o anclaje, angular, fines de línea y las derivaciones, que son las más típicas. En el caso del DERCY utilizan lo que son las redes... Por ejemplo, cabezos autosoportados, cinco tipos, ¿no? Alineamiento, cambio de sección, fines de línea y las derivaciones, ¿no? Son las más típicas como conductores autosoportados. Entonces, esta es la geometría, ¿no? La geometría básicamente es una estructura, ¿no? Cuando son redes abiertas, definir su geometría, en este caso, las coordenadas o la configuración geométrica según unos ejes referenciales, como se muestra aquí en la imagen. Definir estas coordenadas y en base a ello calcular lo que es la inductancia, ¿no? En el caso de las redes autosoportadas, básicamente es un punto, solo punto, un circuito, ¿no? Básicamente. En ese caso, la configuración lo van a definir los conductores, ¿no? Aquí, cuando entramos a las bases de datos de conductores, ¿no? También ya se cuenta con una serie de tablas por defecto, ya sean por normativas en país, incluso empresas eléctricas. Aquí lo que estoy mostrando es una, por ejemplo, una distribuidora en Perú, en el caso de Lima. Tenemos este tipo de conductores. N2X, S2Y o LNA, ¿no? Para calibre de 35, 70, para los dos primeros tipos, y del segundo, 35 hasta 185, ¿no? Por ejemplo, vamos a visualizar este conductor de 70 milímetros, de sección, de fase. Entonces, es justamente en esta tabla donde uno define la configuración, ¿no? Cuántos conductores por fase y el neutro, en este caso solamente un conductor, ¿no? Para fines de cálculos eléctricos, bastaría con definir los parámetros que están en la sección derecha, como les... Obviamente que los catálogos de conductores definimos lo que es, o nos dan esta información, ¿no? La resistencia a la temperatura base, que normalmente es a 20 grados, a menos que indique lo contrario. El coeficiente de variación de la resistencia. Y, bueno, este es el valor de la reactancia calculada, ¿no? Que el programa lo puede calcular incluso. Define la temperatura de operación o de diseño. La reactancia. Y el factor K de calcaya de tensión. Bueno, aquí nos está mostrando... Bueno, esto se dice... Bueno, es decir, el Sober lo calcula, ¿no? Estos parámetros lo puede calcular. Basta con definir la temperatura de operación y el Sober calcula estos parámetros. Tanto la reactancia y la resistencia, ¿no? Resistencia y reactancia a la temperatura de operación. Y con eso se obtiene el factor K de calcaya de tensión. Para el caso de redes en media tensión, ¿no? Los datos mecánicos, tanto como sección, carga de rotura, modo, electricidad, coeficiente y la presión. Y datos del conjunto, como es el diámetro del conjunto y el peso total del conjunto. Básicamente me va a servir para hacer un análisis mecánico, ¿no? Tanto de cálculos mecánicos o hacer la distribución y el modelamiento en vista de perfil. Pero eso lo hacemos con el DRT-K, ¿no? Que es otro Sober. Este es para el caso de las redes preensambladas o autosoportadas, ¿no? El Sober maneja también conductores para fases independientes, compactos y ecológicos, ¿no? O sea, podemos dar estos tres tipos de redes en tal caso. Para redes de media tensión... Bueno, aquí no me está mostrando porque estoy utilizando una normativa que no tiene esos datos, pero puedo abrir otra tabla, ¿no? Por ejemplo, en el caso del DHEAD, están los cinco calires típicos de aleación de lúminio, ¿no? Y ven que aquí ya no se define la configuración, cuántos conductores por fase, porque eso lo va a definir la estructura. Simplemente se define el tipo de conductor. Y lo mismo sería para el caso de redes de baja tensión, ¿no? Los preensamblados o autosoportados pueden ser... Bueno, aquí utilizamos esta anotación, ¿no? La cantidad de fases en la sección. El alumbrado, si es que lo lleva, si es que es independiente y el portante, ¿no? Si no lleva alumbrado o independiente, sería con esta anotación, ¿no? Número de fases y el portante. Número de fases y el número de conductores para alumbrado público. Y el neutro, por tanto, las características mecánicas y las características eléctricas, ¿no? Y en el caso de la normativa MER, en el caso de Ecuador, también se cuenta con esa base de datos. Entonces, aquí está. Bueno, están definidos por defecto los que son de circuito abierto. Son circuitos o redes convencionales. ACAR y ACSR. Entonces, esta es la base de datos, ¿no? Vean que ya se tiene esa información y, bueno, en el caso de que no se encuentre el calibre de conductor, se puede crear un nuevo registro y sobre este registro ingresar la información de acuerdo al catálogo de conductores. Entonces, esta es la base de datos. Vamos a hacer un modelamiento así rápido. Para ello, voy a utilizar el siguiente catástrofe. Ok. A ver, aquí hay una consulta. ¿Cuál es la metodología para el cálculo del factor K? Ah, bueno, el factor K, que haya tensión, básicamente consiste en... A ver, vamos aquí a cálculos. Acá tiene un modo de cálculos. Cálculo de parámetros eléctricos. Claro que esta es una ventana en la cual muestra los resultados, pero internamente el software ya hace el cálculo y te muestra en el reporte, ¿no? Pero si uno quiere ver el cálculo de manera puntual, ingresarías a esta opción y seleccionarías el tipo de red, ¿no? Fue ensamblado, fases autosoportadas o fases independientes, ¿no? Por el caso de cables autosoportados, seleccionar el tipo de conductor y se actualiza la configuración definida en la base de datos generales, ¿no? Tanto de la configuración como sus parámetros base de resistencia a la temperatura de operación, servicio doméstico, el alumbrado público y la temperatura base, ¿no? Cuál es la sección, número de hilos, la frecuencia de la red y lo que se calcula es justamente esta reactancia, ¿no? Calcular la reactancia, pero antes hay que definir lo que es la distancia geométrica entre fase y fase, ¿no? Pero básicamente es el diámetro del conductor, ¿no? Se define el diámetro 1 o la distancia 1, distancia 2 y distancia 3 y el caso de las distancias para el alumbrado público, ¿no? Estamos trabajando con redes monofásicas, bastaría con definir quizás solamente la distancia 1. Define la temperatura base de operación y el software calcula el factor K tanto para redes de servicio doméstico como para el alumbrado público. Ok, y el método de cálculo de caída de tensión sería con un modelo por corriente. Bueno, vamos aquí a hacer una simulación. Calificaciones eléctricas, temperatura de diseño, factor de simultaneidad por tipo de carga y los factores de potencia, ¿no? Y el límite de caída de tensión para el caso de las redes en los fines de línea. Vamos a hacer una distribución, por ejemplo, ¿no? El transformador. Insertar el transformador. Hacer el trazo de circuitos. En este caso, se han cargado algunos elementos de las normativas seleccionadas de estructuras en media tensión, estructuras en baja tensión, los tipos de postes, tanto para media tensión y baja tensión, y los tipos de cables. Lo mismo sería para el caso de las redes en media tensión y conductores en media tensión y en baja tensión, perdón. Y vamos aquí a hacer un trazo de circuitos en este extremo. Distribución de estructuras intermedia, sabanos típicos. Y lo mismo haríamos en esta sección. Vamos a hacer un trazo de circuito. Vamos por acá. Distribución automática. Y bueno, puedo hacer una derivación o sacar un tercer circuito, ¿no? Vamos a ver si acá nos permite hacer una distribución de postes intermedios. Bueno, si lo permitió, entonces se puede hacer una derivación para subir este tramo. Bueno, vean que cuando yo estoy haciendo la distribución, ¿no? Está utilizando un conductor seleccionado por defecto. Tanto se definen condiciones por defecto para la distribución de estructuras en tipo de conductor, si es para circuito de fase, de acometidas. El tipo de subestación o el transformador bajo una estructura por defecto, ¿no? Y eso es lo que está distribuyendo por defecto. Conductor de sección 35 milímetros con un grado independiente de 16, es importante de 25. Vamos a insertar acá otro trazo. Puedo hacer un trazo de circuito. Distribuir estructuras intermedias. Bueno, esta estructura la voy a reubicar a este punto y voy a hacer una derivación. Bueno, si es que quiero hacer derivación, puedo alimentarlo con este frente, ¿no? Lo que sí tendría que hacer acá es hacer una derivación para todo este frente. Y así tendríamos que hacer el trazo de circuitos para alimentar todos estos frentes. Derivaciones, estructuras intermedias y trazo de transformadores. Distribución de transformadores. Vamos a hacer un trazo de circuito por acá. Y estructuras intermedias. Ok. La metodología del cálculo de los parámetros del factor K. De hecho, ese tema ya se realizó en un webcast, ¿no? Como son las formulaciones de los cálculos. Se hizo, de hecho, en un webcast pasado. Incluso lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Aves Ingenieros. Con el tema de cálculo de parámetros eléctricos. De ahí le voy a mostrar toda la secuencia y las formulaciones para el cálculo de parámetros eléctricos. Pero en este caso, mientras voy haciendo la distribución, no puedo mostrar al menos las formulaciones que se utilizan. Entonces, la idea sería aquí distribuir los transformadores y alimentar con circuitos de redes de baja tensión. Lo mismo se puede hacer en el caso de las redes de media tensión. En este caso, las cargas van a ser los transformadores y tener definido el punto de diseño. Igual, ¿no? Se definen las configuraciones del nivel de tensión, parámetros de cálculo, metodología. Y los parámetros por defecto, ¿no? Tanto para las redes, las estructuras, y en caso del transformador, ya está distribuido porque fue definido en las redes o en la configuración de baja tensión. Entonces, en este caso, nuestro punto de alimentación. Bueno, aquí tengo una referencia. Y vamos a ver la configuración. Lo que he configurado es el tipo de conductor. Que va a ser de autosoportado. Aquí la geometría de alineamiento con un poste de media tensión. En este caso, de 13 metros voy a utilizar. Listo, ¿no? Entonces, bajo esa configuración puedo hacer una distribución. Lo que puedo hacer es aquí utilizar estos postes de baja tensión. Bueno, vamos a hacer una mano grande. Y ya está. Ahí, puso a cast. Tenía que continuar, ¿no? Bueno, control Z y... Vamos a sacar a alimentar. Vamos a sacar a alimentar. Bueno, puede ser por nodos, estructuras, dependiendo. Vamos a hacer algo rápido. Entonces, vean que lo que está distribuyendo es un conductor trifásico de 70 milímetros, autosoportado. Tipo de armado. Y tipo de soporte. Básicamente, esta es la configuración típica de una red con cables autosoportados. Básicamente, lo que depende es cómo está definido bien en la base de datos de conductores. Y la geometría de las estructuras. Las derivaciones pueden ser, no sé, derivaciones en T, en X, o derivaciones a través de nodos, nodos aéreos, ¿no? Como se hizo en la red de media tensión. Más típico es en baja tensión, ¿no? Por ejemplo, aquí hice una derivación en T. En este caso es el tramo principal y una derivación sobre la estructura, ¿no? Vamos a ver si aquí lo puedo simular. Una derivación aérea. Aquí, por ejemplo, voy a hacer un trazo. Voy a distribuir estructuras intermedias. Claro, puedo derivar de este nodo. Si no, puedo hacer una derivación aérea colocando un nodo aéreo y hacer una derivación de este tipo. Ok. Ahí está. ¿No? Se pueden hacer estas derivaciones, ¿no? De hecho, va a depender, ¿no? Claro, hay uno que consulta dice si se puede realizar o no. Hay normativas que sí lo permiten y como hay normativas que no le permiten, ¿no? Por ejemplo, cuando uno quiere hacer las alimentación o distribución de acometidas, normalmente van sobre las estructuras, ¿no? Pueden ser en palmes directos o a través de una caja bornera o incluso en otras normativas pueden ser a través de un nodo, ¿no? Un nodo aéreo y alimentarlos de esta forma, ¿no? Claro, va a depender de la normativa, ¿no? Hay normativas que sí permiten hacer este tipo de conexiones como hay normativas que no, ¿no? Lo tendrías que hacer directamente de la estructura, ¿no? Bueno, vamos a abrir aquí otro archivo en el cual ya estaba todo modelado. Lo que se hizo, por ejemplo, acá es el trazado de circuitos. Las derivaciones fueron necesariamente sobre estructuras. Y ya se distribuyó las acometidas. En este caso, las cargas o las calificaciones de servicio doméstico definidas para... Se pueden definir diferentes tipos de calificaciones eléctricas, tanto para servicio doméstico como para las cargas especiales, ¿no? Las cargas especiales que normalmente tienen una mayor demanda. Y en el caso de los tramos donde no se cumple el límite de caída de tensión que habíamos definido como 5%, en el caso de las zonas urbanas, emite una alarma gráfica, ¿no? Una alarma gráfica de incumplimiento de caída de tensión, ¿no? Incluso yo puedo activar para que me muestre en todos los nodos, ¿no? 4.96, aquí está prácticamente el límite. O sea, hasta este nodo está cumpliendo y los demás nodos ya estaríamos por encima del valor límite, ¿no? Entonces, todos estos tramos donde hay un incumplimiento de caída de tensión se muestra de color rojo. Es una alarma gráfica para el caso de las redes secundarias, ¿no? Lo mismo pasaría para el caso de redes de media tensión. La diferencia está que como son circuitos de longitudes relativamente cortos, su caída de tensión es bastante ínfima, ¿sí? Pero también está modelado con un cable autosoportado. Entonces, para el caso de baja tensión sería redefinir el conductor, ya sea, aumentando la sección, ¿no? Al siguiente superior, o en este caso se podrían hacer traslados de circuitos, en los circuitos, por ejemplo, que no cumplen, a transformadores que están más cerca de ellas, ¿no? Que la topografía lo permite entrar acá. Y pueden hacer varias configuraciones, ¿entonces? Entonces, al final, en cálculos, ustedes van a tener aquí un reporte, ¿no? El reporte de caída de tensión que puede ser por tensión de fase o tensión de línea. Entonces, este es el reporte de caída de tensión que lo hace por transformador y por circuito. Dependiendo de cuántos circuitos salen del transformador. Para servicio doméstico, alumbrado público o para ambos, ¿no? Entonces, esto se puede exportar. A ver aquí si cerró el archivo. Exportamos. Y ahí va exportando, ¿no? Por su estación y circuito. Y ya está. Entonces, este es el reporte de caída de tensión, ¿no? Lo que había comentado. La numeración de los nodos. La longitud de los vanos. El tipo de conductor. Y este es el factor K por tipo de conductor, ¿no? Y en el circuito hay dos tipos diferentes. Vamos a ver. Bueno, entonces, vamos a utilizar un solo tipo de conductor, ¿no? Lo calcula por vano y por tipo de conductor, ¿no? Calcula un factor K. Solo que este está multiplicado por 100. Sería 0.085, ¿no? En la cantidad de bonados. Y al final, lo que interesaría sería la caída de tensión en todos los nodos. Para servicio doméstico y alumbrado público. Este es el reporte de caída de tensión. Para las cargas de redes secundarias. Incluso aquí, el software tiene la opción o modela para cálculos eléctricos considerando la caída de tensión desde las redes de media tensión, ¿no? En este caso, desde el punto de diseño. O sea, está hablando que ya se considere una caída de tensión desde este punto, ¿no? Y hay una caída de tensión que se va a reflejar en los transformadores. Y de los transformadores hasta los extremos o fines de línea. Entonces, con ello, se utiliza esta opción. O simplemente, que lo calcule desde los transformadores. O sea, no va a considerar la caída de tensión y media tensión. Cuando uno edita el transformador, lo que tenemos que la tensión de servicio o tensión actual es prácticamente la tensión nominal, ¿no? 380-220, por ejemplo. Y su caída de tensión va a ser menor, ¿no? Que si yo considera caída de tensión desde media tensión, ¿no? Por ejemplo, aquí es 278 en ese tramo. Y aplico caída de tensión desde media tensión, ya va a aumentar, ¿no? Aumenta a 368. Entonces, la tensión en borne del trafo, la tensión actual o de servicio es menor que la tensión nominal. Entonces, por esta parte calcula según estas dos metodologías y también por el sistema, ¿no? Puede ser sistema desbalanceado o balanceado, ¿no? Lo más real sería desbalanceado, ¿por qué? Porque tendrías que calcular la tensión para el caso de las redes trifásicas, ¿no? Teníamos aquí un balance de cargas. Vamos a activar las cargas, ¿no? Las cargas, pues, están repartidas según ese sistema, ¿no? Pueden ser RST. Entonces, es posible que una de las fases esté sobrecargada, ¿no? Entonces, lo que muestra en CIRSOWAR hace el cálculo por fase y te muestra la caída de tensión de la fase más sobrecargada en sí. Y cosas distintas que sería que yo utilice el sistema balanceado, ¿no? Entonces, prácticamente asume que el circuito está balanceado. Entonces, como el sistema está balanceado, básicamente muestra cualquiera de ellas, ¿no? De hecho, este sería el cálculo y sería el mismo cálculo que nosotros hiciéramos en Excel, ¿no? Pero lo más real sería hacerlo por fase y va a depender, pues, de cuán balanceado está su sistema, ¿no? Mientras más balanceado esté, esto va a ser menor, ¿no? Ok. De hecho, las formulaciones, habíamos dicho que era por caída de tensión, modelo de... Vamos a ver acá... Modelo por corriente, ¿no? Puede ser modelo por corriente o por tensión. Esto va a trabajar por modelo por corriente. Y me habíamos indicado que, al ser las redes de distribución de... De longitudes relativamente cortas, nos trabaja con circuitos, parámetros eléctricos longitudinales, ¿no? Entonces, se calcula la resistencia y la inductancia a la temperatura de operación, y esto básicamente es la impedancia, ¿no? La resistencia es básicamente, se calcula con esta fórmula, que depende del coeficiente de variación y la variación de temperatura, ¿no? Con respecto a la temperatura de operación y la temperatura base. Y bueno, se presenta una tabla de coeficientes alfa por tipo de material, pueden ser cobre, aluminio, lesión de aluminio... Y acá, el tema de la reactancia, básicamente está definido por la configuración geométrica, ¿no? De hecho, esta es la expresión general, que nosotros aplicaríamos para cualquier tipo de líneas. La reducida, se podría decir, sería... Esta expresión... Pueden ser conductores de fases independientes o autosoportadas. Exactamente, las distancias que estábamos mencionando. Para el caso de las redes autosoportadas, se considera que estas distancias son iguales. En el caso de las redes de fases abiertas, en el caso de redes secundarias, básicamente lo define el... Hay un elemento donde están fijados los aisladores, ¿no? Parece que es el bastidor, no recuerdo bien el nombre, ¿qué le llaman? Normalmente es de 20 centímetros, si más no me recuerdo, la distancia entre fase y fase. Bueno, las frecuencias, básicamente, o W, básicamente dos tipos la frecuencia y la frecuencia de la red, ¿no? Y con esto se calcula lo que es la caída de tensión, tanto para redes trifásicas y redes monofásicas fase-fase. Y aquí está justamente el cálculo de caída de tensión. Delta de U es K y L. Y es la corriente, L es la longitud y K es el factor de caída de tensión. Y está representado por estos parámetros. Para redes trifásicas y redes monofásicas fase-fase. Modelo por corriente. Como les comento, esto fue más detallado, fue expuesto en un webcast anterior. Si gustan, lo pueden, pueden visitar nuestro canal de ADS, ahí se les explica cómo se hizo todo esto. En el caso de las redes, por ejemplo. El tema del balance de cargas, había mencionado. Aquí tiene una opción de balance de cargas. Te muestra justamente los trajos distribuidos. Y por cada trajo, te muestran los circuitos. Cuántos circuitos alimentan, son alimentados. Circuito 1, 2 y 3 y un circuito independiente para el caso de alumbrado público. La potencia total por fase o por circuito. Lo que se controla es que el desbalance máximo sea lo menor posible. Y acá se observa que justamente la fase R está más sobrecargada que la fase S y T. Aquí es fácil de hacer un balance, o mejor dicho, es más factible aplicar un balance. ¿Por qué? Porque trabajamos con redes trifásticas. Yo puedo cambiar de la fase R a la fase S, fase S a la fase T. Incluso este valor se puede controlar, se puede reducir bastante. Por ejemplo, en la fase R tendría que ir a trasladar a la fase S y T. Puedo trasladar cargas especiales o un balance más fino con respecto a las cargas de servicio doméstico, que son de menudo remanda. Entonces, si yo quiero trasladar algunas cargas de la fase R, por ejemplo, esta carga. La traslado a la fase S, P37 bajó a 19, va mejorando. Sería un tema de poder balancear esto de tal forma que, por ejemplo, de esta forma ya es práctica. Es un valor bastante aceptable, ¿no? 8%. Si yo quiero hacer más fino, tendría que ya ingresar a esta ventana y hacer algunos cambios con respecto a las fases. Por ejemplo, puedo trasladar una fase de la carga, una carga de la fase S. A ver, ¿cuánto era? Aquí era el busco. Disminuyo uno y la aumento la otra. En algunos casos permite, ¿no? Por ejemplo, aquí lo he trasladado a una cometida. En la fase T a la fase S y prácticamente ya está balanceando. Y puedo seguir así, de tal forma que esto sea lo menor posible. ¿Qué pasaría si yo trabajo con redes monofásicas? Eso ya no es tan fácil, ¿no? Cuando es una sola fase no hay un balance. Pero es fase-fase. Con respecto a la fase, las dos fases es un poquito más difícil. Ahí incluso los desbalances pueden ser un poco altos. No es tan fácil en el caso de las redes monofásicas. El calibre básicamente está referido con respecto a la caída de tensión. O sea, si yo tengo problemas de caída de tensión, lo primero que se me ocurriría sería aumentar el calibre. Mientras mayor sección tenga el conductor, la resistencia va a ser menor. Básicamente utilizamos el aumentar el calibre para tener mayor, o mejor dicho, menor caída de tensión. Con respecto a las cargas alimentarias. Básicamente eso está refirido con respecto a la sección del conductor. Lo mismo, por ejemplo, aquí. Bueno, es una de 70. Quizás me conviene hacer un traslado de circuito, ya sea, por ejemplo, vamos a ver aquí. Baja tensión, herramientas. Bueno, voy a hacer un trazo de circuito. De esta forma. Vamos a ver si esto mejora en sí. Lo que puedo hacer es un corte en este punto. Voy a hacer un empalme aquí. Y aquí cambiaría la sección. Y mejora, ¿no? Lo que pasa es que aquí estaba como 70, pero en la salida, en el tramo inicial estaba como el de 35. No cumplía. Uniformo hizo a 70 y ya no tengo problema de caída de tensión. Bueno, esto es lo que se puede realizar en tal caso, ¿no? Claro, el sistema 440-220 es el sistema fase-fase neutro, ¿no? O es una fase con su fase aparente. Ahí lo que se modela es el tipo de conductor. Básicamente depende del tipo de conductor. En la base de datos de conductores, trabajaríamos con este tipo de conductor. Dos fases, ¿no? Dos fases y el neutro. Bueno, de hecho, esto sería cero, ¿no? Otro caso. Modelar con este tipo de conductor. Solamente quien lo define, el circuito va a ser el conductor. Porque la estructura, el conductor va montado sobre la estructura, ¿no? Y en la estructura solamente se define un punto de fijación. De hecho, aquí hay ejemplos de redes monofásicas. A ver. Si no me recuerdo, es este tipo de redes, ¿no? De hecho, las redes monofásicas normalmente tienen menor alcance. Los circuitos, la longitud de los circuitos son menores. Este es, por ejemplo, modelado con un conductor. Uno es la sierva BWG. Para el caso de redes monofásicas, dos fases, ¿no? Y en este caso, la tensión lo va a definir el transformador, ¿no? En este caso, ellos trabajan, por ejemplo, 240-120. Para el caso del de Heer, que trabajan 440-220, tendríamos que trabajar con otro tipo de transformadores. Vamos a ver aquí, transformadores, en el caso del de Heer, ¿no? Estos son los trifásicos que utilicé en el primer ejemplo. Y los monofásicos, fase-fase, serían de este tipo. ¿No? 440-220. Definirlo, tanto la tensión en el lado de baja, como en el lado de alta. ¿No? Lo define el transformador y el tipo de conductor. Y hacer el trazo de circuitos. Con ese tipo de modelamiento. Este es, por ejemplo, una red monofásica. En el caso de las configuraciones de los transformadores, claro, aquí el software tiene la opción de definir el tipo de conexionado. Si es trifásico, delta, o pueden ser monofásicos, ¿no? Fase-neutro, fase-fase. Incluso van con el transformador, ¿no? Para el lado de baja, definir las mismas configuraciones y lo que va a primar serían las tensiones. Normalmente las tensiones fase-triángulo serían las mismas, ¿no? Tensión de línea, tensión de fase. Por el caso de configuraciones en triángulo o delta. Y esa estrella sería, pues, por el factor de raíz de 3. Y eso lo va a definir en sí el transformador. Para ese tipo de configuraciones, por el momento se tiene definido, ¿no? Con respecto a las redes subterráneas. Aquellos que consultan las redes subterráneas. El software en sí tiene dos. Hay dos versiones del programa. Uno para la que es modo aéreo, netamente simula redes de circuitos, redes aéreas. Y la otra que es la versión full, que trabaja con redes aéreas y redes subterráneas. Lo que estoy utilizando ahora es el modo full, modo aéreo subterráneo. Vamos a ver presentaciones. Este, por ejemplo, es un ejemplo de una red combinada, ¿no? Tanto para redes aéreas. Las redes aéreas siempre se muestran con estos circuitos, como se dice en el primer ejercicio. Y las redes subterráneas las muestran de este tipo, ¿no? En este caso, así se podría decir que es punteado, ¿no? Entonces, esta es la diferenciación entre redes aéreas y redes subterráneas. Y en el caso de las redes aéreas, aparte de verificar lo que es caída de tensión, calcula lo que es la capacidad térmica del conductor. Verificar la capacidad térmica del conductor con respecto a los parámetros base. Si algún parámetro varía con respecto a las condiciones base, se le aplica ese factor de corrección a la corriente calculada y le va a indicar si la corriente o la capacidad térmica es suficiente con la corriente máxima definida en la base de datos de conductores subterráneos. Que esto en sí lo cargamos de la base de datos de conductores, ¿no? Aquí, por ejemplo, no cumple, ¿no? Es mayor que su capacidad. Entonces, con el 35 no cumple, tendría que utilizar mínimo el 50, ¿no? O sea, es posible que por caída de tensión cumpla, ¿no? Cumple por caída de tensión, está debajo del límite, pero por capacidad térmica no cumple. Entonces, en el caso de las redes subterráneas, verificamos esos dos parámetros, caída de tensión y capacidad térmica. Ok, incluso puedo codificar o cambiar el color de los circuitos para distinguirlos de los otros transformadores, ¿no? Esto me va a permitir distinguir de a qué circuito pertenece estos tramos, ¿no? A qué transformadores pertenece estos circuitos. Bueno, esto es lo que quería presentar con respecto a los cables autosoportados. Y como les comento, de hecho, nosotros siempre hacemos algunas presentaciones de diferentes temas, ¿no? Y aquellos que estén interesados con respecto a lo que era parámetros de caída de tensión y factor K, ahí los invitamos a nuestro canal de YouTube. Y, bueno, lo pueden visualizar, de hecho, en cualquier momento, ¿no? Y los distintos temas que hayamos tocado hasta el momento. Bueno, eso sería todo de mi parte. Y nos veríamos en otra oportunidad con otro tema distinto. Corina, ¿te encuentras en línea? Sí, ingeniero Javier, acá me encuentro. Ok, gracias a todos. Gracias a todos por su participación el día de hoy en este webcast. Ingeniero Javier, acá hay una consulta de Juliana Castillo. Si la puedes seguir, Javier. Sí, sí, sí. El software trabaja con redes subterráneas, ¿no? La modalidad full trabaja para redes aéreas y redes subterráneas. La versión aérea solamente trabaja con redes, circuitos aéreas. En el caso de las redes subterráneas, lo que calcula, aparte de la caída de tensión, calcula o tiene el módulo de cálculo de la capacidad térmica del conductor, que son los dos parámetros que se verifican cuando son redes subterráneas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.